Un teléfono capaz de conducir un coche. Ese es el concepto que presentó el lunes Huawei en el Mobile World Congress de Barcelona. Se trata de la primera prueba de conducción autónoma realizada con la ayuda de un smartphone, el Mate 10 Pro, de la compañía china. El vehículo, un Porsche, está equipado con una cámara en el techo que puede detectar entre mil objetos diferentes y evitarlo sobre una pista en línea recta. La belleza está en que entiende qué tipo de objetos hay en el camino. Si tienes un coche autónomo que usa láser o radar, entiende que hay un obstáculo en el camino, pero podría no entender qué es. Porque el Mate 10 Pro está mejorando el reconocimiento de objetos, entiende qué tipo de objeto es y puede reaccionar a cada objeto independientemente. Huawei declaró que su prueba tenía como objetivo demostrar las capacidades de su teléfono inteligente, pero la empresa no tiene planeado desarrollar un sistema de conducción autónomo para vehículos.